Una estrella se encendió el 6 de julio de 1968, día en el que nació Mario Humberto Torres Sandoval, nuestro productor general, a quien hoy le decimos hasta pronto. Comenzó su carrera en la televisión desde los 16 años, como asistente de cámara en la presidencia durante los años ochentas. Asimismo, trabajó en el sistema sandinista de televisión. También, gran parte de su vida profesional, 20 años para ser exactos, laboró en Extravisión, un medio de comunicación nacional. Se dedicó algunos años de manera independiente a realizar trabajos para varios medios, y luego, más de 15 años siendo parte de la familia del Grupo Ratenza, donde se desempeñó como editor, animador gráfico, productor, pero sobre todo, como un gran amigo y compañero de labores. A don Mario se le recuerda como una persona paciente, de pocas palabras, con un buen sentido del humor, autodidacta, con una mente ilustre de grandes conocimientos, y sobre todo, como un gran maestro. Tu bella alma hoy descansa, pero tu memoria nunca de mi vida será borrata. Tantos recuerdos, vivencias, experiencias e historias que contar, las cuales atesoraremos con mucho cariño. Don Mario se ha ido en su presencia física, pero estará siempre en nuestros corazones. Sus hijos Nelson, Sandra y Luis, llevarán consigo el recuerdo de un padre amoroso, responsable y bondadoso. Su esposa, doña Sandra Monge, como una compañía idónea. Su mamá, Auralila Sandoval, como un ser de luz, a quien ella misma dio la vida. La muerte es el comienzo de una historia de amor que viviremos eternamente con Dios y con los seres que amamos. Muchas personas fallecen, pero aquellas que por sus obras trascienden y dejan una huella bien marcada, son pocas. Así como Don Mario Torres. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, respetarlo, amarlo y compartir días de trabajo, estamos seguros que su legado perdurará a través de los años y las generaciones en el mundo de la la televisión. Hoy nos corresponde rendir homenaje a un hombre destacado, sensible y muy especial. Descanse en la paz del Señor, Mario Humberto Torres Sandoval.